Freddy, en vivo, desde el INCAM. Veíamos recién las imágenes del caso del quirófano. Sí. De la cantidad de agua en medio de un procedimiento. Y esa es una de las historias que te puede contar la gente que está ahí en el INCAM. Que a veces te habla de la falta de medicamentos, otras veces de algún equipo que no funciona, otras veces de la falta de atención médica. Lamentablemente, son muchas las carencias que tenemos en el sistema de salud. Y el solo recorrer los hospitales nos permite tener testimonios de todo tipo, a veces inimaginables, de cosas que tienen que pasar para acceder a un tipo de tratamiento. Freddy, ¿cómo te va desde el INCAM en vivo? Buen día. Sí, muchísimas gracias, Santiago. Saludos para vos, los compañeros. Y estoy aquí en el albergue del INCAM. Estas son las personas que llevan, algunos de ellos llevan meses aquí en el centro asistencial, internados de diferentes tipos. Y los que todos me decían, ¿verdad? Y ya tú, la de la Cijan de Boriajuno. Es difícil la vida cuando sos pobre y estás enfermo, básicamente. Hay muchos de ellos que han agotado sus recursos. Y vamos a hablar con la gente. Me decían de Pedro Juáñez. Sí, Pedro Juáñez. ¿Tienes más primeros años con el albergue? Casi tres meses. Casi tres meses. ¿Y el albergue del albergue? Sí, sí, el albergue del albergue. Además, casi un año más de albergue. Un año albergue del albergue. Yo pasé a hablar con el albergue. ¿Y el tema de la Cijan de Boriajuno? Sí, una vez que ya vengan a ir a la Cijan de Boriajuno. Otra cosa, tú... ¿Tú, tú, 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 tú a la Cijan de Boriajuno? ¿Ahora, yo, 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 yo. O, gracias, yo, 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 yo. De eso es a lo mejor, porque está tan Navidad, año nuevo entero, ¿y? ¿Cómo hablamos con otra señorita con la que estuve hablando hace un rato? Señorita, me decías que estás en tu caso hace dos meses y que prácticamente todo tenés que comprar también, ¿verdad? Sí, todo tengo que comprar para hacer mi quimio. Y yo vengo de Ciudad del Este. ¿Y no hay el medicamento o te dicen no hay? No, no, hay siempre y yo compro. ¿Y cuánto gastas si mensualmente mía, mogre gastas, Jevi? Mucho. Mucho lobo. ¿Y cómo haces si no podés trabajar, te ayuda a tu gente? Sí, mi familia y eso me ayuda. Gracias a Dios. Doña, ¿vos tenés tu familiar o sos vos la paciente? Yo soy la paciente. ¿Y en tu caso también todo tenés que comprar? No, yo no compro porque es muy caro mi tratamiento. Yo uso Pertusumán y Trastusumán. Y eso cuesta 30, 80 millones. Y acá te dan en el Incan eso. Me dan eso. Y lo que compro es poquito nomás, lo que falta nomás. Así. Y yo vengo de Misiones. Ya debo ir a Misiones. ¿Ya debo ir a Misiones? Sí. Bueno, muchas gracias señora. Vamos a ver, a hablar con otra persona. ¿Va te copas, don? Ahí ponan, ¿o te? ¿Digo yo no es familiar? ¿Dónde voy a ir a Andrasil? Será ya yo. ¿Voy a ir a Yudon? Yo, Lideración. ¿Lideración? Sí. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Bueno, pues, cuando se hace caso, yo ya ponía la quimio que ya no hay. Y después la sube igual y ponía. Oye, para llegar, pues, ya no hay cual. Y ahora, ya botán. ¿No pende recursos ya ahí, don? No, la operación no hay. Y la mayoría, pues, a veces, va a ir 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 a ir. ¿Y qué es tu mente, don? No, no hay. Porque la ya es sola y no hay familia. A ver, no hay acordes de hablar más. A ver, no quería hacer las cosas. O sea, o tienes que estar ahí con el dinero, vamos a ir 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 ajar a la puerta, a la puerta, además, de vivir a lại. O sea, yo ya te dije, Con Ángela, tengo que vivir. No, yo ya... Son muchas veces, Estaba hacer en la nación ahí, Yo ya tuve dogs y your children, Son amigos y andándole hija. ¿De van a ir a ir a ir a ir a there? Sí. Que se asiste stripped. A la porZ. Ayer que las deeciliyores, conseguirlas y guila cualquier momento más dejado mientras eso vio pero mandó más de volumen la hora de pagar y no todo el día como pucca haya año y vamos a ver guapo y abuela otro problema ¿Cuántos años recuerdan de familia? 38 años. ¿38 años? ¿Cuántos tiempos más pibes? Casi dos meses más. Ya cuatro años más. ¿Y ya ponen la quimio? 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 ¿Y ya ponen la quimio ahí a cada tiempo? ¿Y ya ponen la quimio? ¿Y ya ponen la quimio? ¿Y ya ponen la quimio? Gracias, señor. Vamos a ver de acercarnos a otras personas. Todos, Santiago, tienen una necesidad, un dolor. Imagínate, verle a tu familiar enfermo, no tener ese recurso para poder comprar el medicamento, el estado que no provee ese medicamento. Y como él dice, está mañana en AC. Como menciona. Vamos a acercarnos a hablar aquí con la señora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Venís con algún familiar? Sí, con mi mamá. ¿Con tu mamá? Sí, con mi mamá. ¿Cómo está ella? Y está bien dentro de todo, sí. ¿Y cómo es la realidad con ustedes, con los medicamentos? Y nosotros compramos todo. Ya tuvo cinco meses de quimioterapia este año y muchísimo gastamos. Ponerle que casi 900 mil cada 15 días. Y gracias a Dios, cubrimos todo eso. No nos faltó nada, pero sí gastamos mucho. Este año gastamos mucho. ¿Y los años anteriores? No, los años anteriores no. Casi nada. Era muy grande la diferencia este año con el año pasado. Y este año mucho, faltó mucho los medicamentos. También para los estudios se espera mucho. Se espera mucho. Muchísimo se espera para una tomografía, una ecografía. ¿Vos te vas a sacar turno? No, no venía dentro de dos meses. No, no tenemos. No, no tenemos lugar. Y es así. ¿Qué te dice? ¿Vale a tu mamá así, no? O ves, tu paciente está sufriendo y necesitas. Te dicen, yo no me quedo con los doctores. Los doctores te dicen, necesito de urgencia, te dice, ¿verdad? Y vos te vas, quieres sacar turno, quieres consultar de urgencia supuestamente. No, no, hay turno, te dice. No, no, hay lugar. Es de urgencia, yo necesito, vos te vas a ir a decir, no. A veces no funciona la máquina, te dice. Y entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que buscarte por privado. A veces hay gente que no tiene plata. Tenés que rebuscarte, hacer actividad y todo eso. Cada historia que ya escuchaste aquí. Sí, muchísimo. Yo hace dos años que ando por el hospital con mi mamá. Hace dos años que estamos y legalmente se sufre mucho. Yo conocí personas, personas increíbles. Hay gente que ya falleció, amigos, conocidos, que a veces por esperar, fallecieron. Por esperar, porque no aguantaron, porque no había remedio, porque no había turno, por varias cosas. Muchísimas historias acá conocen. Y de parte de los doctores, acá en el albergue, estamos demasiado bien. Gracias a Dios, no nos falta nada de ese lado. Pero sí... Se tiene que ver con la salud, sí. Sí, esa parte, parte de los medicamentos, turno, a veces hay gente que no tiene para comprar. Tal vez yo sí pueda conseguir ayuda, mi gente me ayuda, todo eso, pero hay gente que no puede. A veces acá mismo nosotros en el albergue nos colaboramos para ayudarle a otra gente, para ayudarle a nuestros conocidos, a nuestros amigos. Porque acá somos una familia. Acá en el albergue somos una familia, hay gente que ya está dos meses, seis meses, un año y así. Y nos conocemos todos y nos ayudamos. Siempre nos ayudamos. Si hay alguien que necesita, siempre nos ayudamos. Vamos a acercarnos a otras personas también. Gracias, señora. Vamos a acercarnos a hablar un poquito. Doña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás haciendo tu tratamiento? Sí. ¿De dónde sos? Ciudad de Leste. ¿De Ciudad de Leste? Sí. ¿Y qué tal en tu caso? ¿Conseguí el medicamento, los estudios? Cuatro meses, lo que yo estoy de balde acá, porque después de cuatro meses yo hice mi quimio. Seis meses ya estoy acá. No hay remedio, yo compré todito. Porque ¿cuánto te da el turno? Después de tres meses, dos meses, así lo que da. ¿A avanzar y en alambar? Sí, porque ya sube ya mi pecho. ¿No avanza? Solamente tengo que ir en mi útero y después ya mi pecho ya. Y me hacía mucho ya que estamos allá, porque solamente con tres, mi hijo lo que me ayuda y mi marido y eso, ¿no? Después no tengo más a nadie. Ese es el problema acá. ¿Cuánto, doña? Sí. La legalmente. Está más sufrido, pero diciembre, vendamos, yo callo verano. Después ya pongo ese radio. Está gato y te recó porque en la hipo y la pongo. Nunca no conseguí la pongo gratis, me he vestido. Ni una vez. ¿Todo tuviste que comprar? Sí, todo. Porque si quimio nada, gasto 600. Vacunita, yo no hago nada, gasto unos 400. Siempre. Entonces, ¿tenes de quimio? ¿Ves a o de zambó, zambó? ¿Ya po? Sí, cada 21 días. Tienes que hacer, pero no, a veces, ¿verdad? Ando ahí, pues, la plata, ando allá, po, y ahí. La plata, mío, y yo sé, y nada, todo allá, po. Puedo, la problema, y te voy. ¿Eres la autoridad cuera, o mí, a ver? Así la llevo, a su escuela, y po, ya, por él la pongo a mí, cuando llegué a mi oreja, cualquier ayuda, o mi co, a ver. O mí a la ricotea. Porque ahora la pongo a la mala, la ripota, recotea, vea, co, a ver. A otras cosas, ahí la ayudo, y mi co, a ver, porque yo toco la mayoría, monstruo, y me lo llevo. A un mí a la ricotea, la legalmente. ¿Va a esa manera, doña? Amada Dávalos. Bueno, muchas gracias, doña Amada Dávalos. Y bueno, Santiago, compañeros, esta es la realidad que se tiene, esta es la realidad del enfermo de cáncer en nuestro país. No hacen el tratamiento porque no hay plata, sencillo, porque no hay medicamento, y mientras tanto, sufren en la espera de algún milagro, de algún desembolso, de alguna actividad, es algo muy doloroso, compañeros. Indudablemente. Gracias, Freddy, por estos testimonios.